¿Qué son los científicos chinos que pueden afectar considerablemente al medio ambiente global? Tang Chaoli, junto con su equipo del Instituto de Jefe y de Ciencias Físicas, adscrito a la Academia de Ciencias de China, desarrolló esta teoría analizando y escaneando los datos atmosféricos recopilados mediante 4.443,282 observaciones de satélite durante un periodo de 15 años. Desde 2002, estos datos, que muestran el impacto de las variaciones de la densidad de ozono en la actividad solar, fueron obtenidos por el grupo en diferentes latitudes a la atmósfera. Tang dijo que, debido a esta interferencia con la actividad solar, el agujero en la capa de ozono en el Antártico es ahora mayor que en el Ártico. El equipo también descubrió que estas fluctuaciones de la capa de ozono, que protege la Tierra del daño del Sol, guardan una correlación significativa con el creciente problema de la radiación solar, la densidad atómica del oxígeno y la temperatura cambiante de la región atmosférica de la mesopausa. Los nuevos descubrimientos pueden desempeñar un papel importante para ayudarnos a estudiar el cambio climático, y construir modelos de la atmósfera media y superior, indicó Tang, que añadió que todavía necesita más datos de observación para entender completamente la relación entre la densidad del ozono y la actividad solar. Los nuevos descubrimientos de Tang se han publicado en la edición más reciente del Journal of Geophysical Research, Space Physics, una publicación de la Unión Estadounidense de Geofísica.